¿Hasta dónde llega la autoridad estatal en la inmigración? El juez Roaldman pone freno a la ley de DeSantis. Atención, Florida se encuentra en el epicentro de un debate crucial que podría redefinir la autoridad estatal sobre la inmigración. En un giro inesperado, un juez federal ha suspendido temporalmente una controvertida ley impulsada por el gobernador Ron DeSantis. ¿Qué implica esto para los ciudadanos y para aquellos que buscan un mejor futuro en Estados Unidos? Sigue leyendo para descubrirlo. La legislación SB 1718, firmada por el gobernador Ron DeSantis, ha generado un revuelo significativo desde su promulgación en 2023. Esta ley impone sanciones penales a quienes transporten intencionalmente a personas sin estatus migratorio legal en Florida. Además, financia un programa de reubicación de inmigrantes a ciudades santuarios, restringe el acceso a tarjetas de identificación y exige que más empresas utilicen IDAROFA, un sistema federal que verifica la elegibilidad de los empleados para trabajar legalmente en el país. Para muchos, la ley es vista como un baluarte necesario contra la inmigración ilegal y un intento valiente de retomar el control de las fronteras estatales. Para otros, representa un exceso de autoridad que amenaza con criminalizar la ayuda humanitaria y exacerbar el temor entre las comunidades inmigrantes. La suspensión temporal de una parte crucial de esta ley por el juez Roy Altman, designado por el expresidente Donald Trump, ha provocado un profundo debate. El juez Altman argumentó que la disposición que penaliza el transporte de inmigrantes podría ceder la autoridad estatal y entrometerse en el territorio de la Ley Federal de Inmigración. La demanda, presentada por la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y otras siete personas, afirma que la ley ha generado un clima de miedo entre aquellos que tienen amigos o familiares sin estatus migratorio legal. Según los demandantes, el temor a ser arrestados, procesados o a que sus seres queridos sean deportados ha restringido significativamente su libertad de movimiento. El juez Altman, al bloquear esta disposición, subrayó que el Estado podría estar sobrepasando su jurisdicción al intentar aplicar sanciones penales en un ámbito que tradicionalmente ha sido regulado a nivel federal. Esto plantea una pregunta fundamental, ¿hasta dónde pueden los estados imponer su propia legislación en asuntos de inmigración sin invadir competencias federales? Esta decisión judicial no marca el final del debate, sino más bien un punto crucial en una batalla legal y política que promete seguir desarrollándose. Mientras se resuelve la demanda, la disposición relacionada con el transporte de inmigrantes queda suspendida, pero el resto de la ley sigue en vigor. Esto incluye las restricciones en el acceso a tarjetas de identificación y el requisito de IDAROFA para más empresas. El gobernador de Santis ha reafirmado su compromiso con la lucha contra la inmigración ilegal, enfatizando que no tolerará la anarquía cometida por extranjeros ilegales. Sus políticas han sido un pilar central en su administración, especialmente en respuesta a lo que él y muchos de sus seguidores ven como una crisis migratoria provocada por las políticas de la administración Biden. Para los ciudadanos y residentes de Florida, esto significa que la batalla está lejos de terminar. La decisión del juez Altman puede ser un precedente, pero la ley SB 1718 aún tiene componentes que afectan directamente la vida diaria de las personas en el estado. Es crucial mantenerse informado y participar activamente en el diálogo sobre estos temas. La situación actual en Florida es un recordatorio potente de la importancia de la participación ciudadana y del impacto que las decisiones políticas y judiciales pueden tener en nuestras vidas cotidianas. Independientemente de donde te posiciones en el espectro político, es fundamental que te mantengas informado y hagas escuchar tu voz. Si te ha parecido interesante esta noticia y deseas seguir al tanto de cómo evoluciona este importante tema, te invitamos a que nos apoyes con un like y actives la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos reportajes. Tu apoyo nos ayuda a continuar brindándote las noticias más relevantes y actualizadas.